¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora, ¿sí? ¡Bravo! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! Esa es una banca buena Lo que le pasa arriba es una banca buena Es una banca buena Pero todo lo que tiene ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 la apreciación en este momento de manos del director de patrocinios del grupo modelo Daniel George Herrera y el presidente de la guía es Enrique Bonilla se entregarán las medallas que reconocen a los mejores de la Copa Corona en X apertura 2017 y el presidente de la guía de la guía de la guía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!